Hola a todos, bienvenidos una vez más a este canal. Mucho gusto, me llamo Angel. Antes de comenzar, no olviden apoyarme con una suscripción y con un like. Hoy vamos a hablar sobre un drama del 2013 que llegó a la plataforma de Netflix. Estoy hablando de La Voz de tu Amor. Este es un drama bastante popular del 2013, arrasó en rating y ganó muchos premios. Cuando era niño, Pak Suha fue testigo del asesinato de su padre en un accidente automovilístico provocado. Debido al accidente, no pudo hablar por unos días y al no poder comunicarse y contar qué fue lo que presenció, el criminal quien fue atrapado podría quedar libre. Un testigo, quien toma valentía tras ser amenazada por el criminal, se presenta ante el jurado para contar su versión. Esta decisión le costará en el futuro a Jang Hien Sung. Sin embargo, Suha está agradecido con ella. Muchos años después, Pak Suha está cursando su último año de secundaria. Durante ese tiempo, ha creado una fantasía de su primer amor con la chica quien testificó a favor de su padre en el pasado. Suha ha intentado encontrarla todo este tiempo y ha jurado protegerla del criminal, quien pronto saldrá de la cárcel tras cumplir condena. Por otro lado, Jang Hien Suha se ha convertido en una abogada con poco entusiasmo. Ya no cree en la justicia, simplemente trabaja para ganar dinero. Al conseguir empleo como defensora pública, se topa con un caso que la lleva a reencontrarse con el joven Pak Suha, quien le recuerda su valentía por la justicia en el pasado. Durante ese encuentro, Hien Sung descubre que el estudiante de secundaria puede leer la mente. Aunque es bastante incómodo, lo usa para ayudarle a ganar los casos. Durante su interacción, el criminal quien juró vengarse ha salido de la cárcel y empieza a ejecutar su plan contra los dos. Diez años han pasado desde su emisión, así que ¿podríamos decir que se puede considerar un clásico? Yo creo que sí. Había visto mucha referencia y recomendación de este drama, pero sinceramente no me llamaba la atención. Cuando vi que Netflix lo iba a subir a su plataforma en algunas regiones de Latinoamérica, le di una oportunidad y sinceramente me gustó. Lee Jae Suk, quien interpreta a Pak Suha, lo vimos por última vez en Big Mode. Pak Suha presenció la muerte desde muy niño. Durante ese accidente, desarrolló una especie de poder. Ahora puede leer las mentes. En ocasiones puede beneficiarle, pero al mismo tiempo es mucho ruido para él. Al quedar huérfano, su tío se hizo cargo, pero el hombre no tenía interés en Suha. Varias veces intentó abandonarlo. Finalmente logra quedarse con el dinero del seguro y lo deja a su suerte. Pak Suha siempre ha estado solo. Su única motivación es proteger a su primer amor, quien le ayudó en el pasado. Aunque es un estudiante de secundaria, quiere parecer mayor y maduro para que su amor de infancia lo vea como un hombre y no como un niño. Entrena en artes marciales y es campeón de taekwondo. Asiste a sus clases con diligencia y se desempeña en varias labores de la casa. Tiene las habilidades necesarias para sobrevivir y para generar confianza. Es emocional y sensible, pero finge actuar con calma durante algunas situaciones que lo sacan de quicio. En realidad, no soporta que el hombre quien le hizo daño en el pasado esté respirando y quiera volver a atormentar su vida. Al principio se presenta como un héroe quien quiere proteger a la persona quien le ayudó, pero en realidad ha desarrollado sentimientos por esta mujer que le lleva un par de años de diferencia. Sin embargo, en ese camino a ganarse su corazón se topará con un adversario, un buen hombre y abogado quien también quiere proteger a Hyesun. Lee Boyoung, quien interpreta a Chang Hien Su, la hemos visto en agencia de publicidad, es mío y en Cuando mi amor florece. Hyes Su ha pasado por una juventud llena de decepción y desilusión tras una injusticia que en el presente aún la está persiguiendo. Gracias a ello ha perdido toda fe por la justicia y ha dominado el arte de fingir que no le importan muchas cosas. Tiene una fachada de cinismo y falsa confianza que utiliza para esconder su ira interior y el dolor de una traición. Se ha convertido en abogada por comodidades económicas. Logró conseguir empleo como defensora pública, pero tiene una reputación de una abogada que no le importa a su cliente. Cuando Suha reaparece en su vida, sus miedos de la amenaza del criminal reaparecen. Aunque el joven le da confianza y seguridad, ella sigue estando preocupada por la situación. Mientras trabaja en los diferentes casos, el joven le recuerda su sentido de justicia. Quien también le da una lección laboral y profesional es el abogado Gu, su nuevo compañero de oficina. Yung Sang Hyun, quien interpreta a Chan Kwan Gu, lo vimos por última vez en 18 Otra Vez. Kwan Gu solía ser un oficial de policía, pero cambió de carrera tras una experiencia en el pasado. Ve a su nuevo jefe, Shin Sang Du, como su modelo a seguir. Gu es un abogado folclórico. Cree fielmente en la versión de sus clientes y hará lo posible por ayudarlos. Pero el entusiasmo por hacer justicia va disminuyendo con la experiencia adquirida en los casos. Durante su interacción con Hyun Soo, los lleva a una relación que se complica cuando Gu se ve involucrado con el hombre quien le hizo tanto daño a su amada. El abogado deberá tomar una gran decisión entre el amor de una mujer o el amor por la justicia. Lee Da Hee interpreta a Seo Do Yeon. A ella la hemos visto en Look at the Beginning, en Love is for Suckers y en las dos temporadas de Ailam. Do Yeon es la enemiga número uno de Hye Sun, pues gracias a ella su madre y Hye Sun fueron echadas como perros y señaladas como victimarias. Do Yeon ahora es una fiscal y de nuevo se encuentra con Hye Sun como abogada. La rencilla entre ellas sigue estando vigente y se nota durante los casos. Ambas quieren demostrarse que son lo mejor en cuanto a la justicia. La presencia de la abogada le atormenta, pues le recuerda sus acciones del pasado y como su cobardía no le permitió actuar a tiempo. Jung Won Lee lo hemos visto en muchos dramas con un personaje de apoyo. Aquí lo vemos con un antagónico de un hombre llamado Mi Jung Cook, quien busca vengarse de aquella niña que testificó en su contra y que ahora es abogada. Durante su juicio descubrió que el niño podía leer la mente. Al principio le pareció absurdo hasta que el joven le demostró que podía hacerlo. Tras salir de la cárcel pone en marcha su plan y parte de ese plan es deshacerse de Pak Sua. Aprovecha la habilidad de Sua de leer la mente para comunicarse con él y no dejar pista alguna. Provoca al joven intencionalmente para él quedar como una víctima. Un hombre que solo quiere reintegrarse a la sociedad haciendo obras caritativas y buscando el perdón de sus víctimas cuando en realidad busca hacerles el mayor daño posible. El drama tiene todos los clichés conocidos que hoy en día puede sacar de quicio e incomodar a algunos espectadores. En su momento funcionó. Vivo ejemplo, la pérdida de memoria de un personaje. Me atrevo a decir que este drama tuvo un buen equilibrio entre el género del romance y del suspenso. El elenco lo hizo muy bien, pero lo que no me gustó fue la manera tan apresurada de hacer ver al criminal como una víctima para poder transmitir un mensaje. Fue bastante abrupto. En general no está de más echarte un buen clásico. Este drama ya se ha visto en la mayoría de canales del continente asiático. ¿Qué? ¿Del continente americano? Así que estoy segura que muchos de ustedes ya lo han visto y me gustaría saber sus opiniones en la caja de comentarios. Desde mi perspectiva entiendo muy bien por qué arrasó en rating y ganó varios premios. Pero había algo con respecto a la historia, con el tema de la diferencia de edad, con la historia del criminal que no me terminó de convencer del todo. Pero en general es un buen entretenimiento. No siendo más, no olviden apoyarme con una suscripción, activar la campana en YouTube, compartir, darle y comentar para leer sus opiniones. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!